¿Tenés un techo muy alto? Sí, bueno, hoy es el gran día que todos esperamos después de tanto tiempo de trabajo. La verdad que llegamos tranquilos por haber hecho el trabajo que teníamos que hacer. La verdad que voy a estar muy agradecido, más allá del resultado de todo el proceso. Agradecido a toda la gente que trabajó con nosotros, a los vecinos que nos acompañaron. La verdad que en ese sentido, más allá del resultado, uno no puede decir más que gracias. Gracias, vinimos a cumplir con nuestro deber también. Y como siempre, y veremos esta noche, de acá en adelante, a aguantar los nervios para saber qué va a pasar. Pero ya te digo, más allá del resultado, uno contento y agradecido por todo el proceso y el equipo. De la manera que realizamos todo el proceso de la campaña. Bueno Leo, sabemos que fue un mes bastante intenso en cuanto a la campaña. ¿Cómo la viste vos desde tu candidatura? Mira, empezó tranquilo, si bien fue intenso para los candidatos y los equipos, la gente de a poquito se fue metiendo. Y recién estos últimos días, la gran mayoría de la sociedad empezó a prestar atención, empezó a terminar de entender. Había muchos que no estaban todavía pensando en qué iban a votar. Y bueno, por eso estos últimos días fueron bastante intensos, en las recorridas, en las caminatas, en hablar con los medios, también para comunicar a través de ustedes a la gente qué se votaba, cómo se votaba y llevar nuestro mensaje. Pero bueno, llegamos, como decía recién, llegamos tranquilos de haber hecho todo el trabajo que podíamos hacer. Todo lo que estuvo a nuestro alcance lo hicimos. Perfecto. Y bueno, sabiendo que esta es una votación atípica, una votación poco normal de lo que venía transcurriendo, ¿cómo lo viviste? Bien, con todos los cuidados necesarios, pero el último tiempo se fueron flexibilizando muchas cosas que nos permitieron volver a hacer cierto trabajo que en el último tiempo no podíamos hacer. El cara a cara con el vecino, la caminata, si bien con los cuidados, con burbujas más chicas, con todos los protocolos necesarios, todo lo que ya conocemos, pero nos permitió volver a ese cara con el vecino, que es lo que a uno más le gusta y lo que tenemos que hacer. ¿Y el vecino qué dice con respecto a hace cuatro años? ¿Qué cambió y qué se mantuvo? Bueno, yo creo que los vecinos hacen un análisis principalmente de lo que pasó en el último año y medio respecto a la pandemia. Creo que fue un desgaste muy grande para gran parte de la sociedad. Por eso también se reflejaba en cierto punto, en cierta apatía hacia la elección, pero que en estos últimos días creo que ha cambiado en gran parte de la sociedad. Quienes de a poquito se fueron involucrando en la elección y fueron tomando decisiones. Los vecinos lo que quieren es, principalmente, se reclama todo lo que tiene que ver con la inseguridad, el acceso al empleo y todo lo que va ligado a la economía, los problemas económicos que azotan a todos, desde el trabajador que no llega a fin de mes, la inflación que golpea los bolsillos de todos, pero también al empresario que no puede hacer planes a mediano o largo plazo y eso también frena el trabajo. El acceso a la vivienda, Rafael, es uno de los problemas principales. Después los problemas puntuales que hay en cada rincón. Hay, siempre hay cosas por hacer y bueno, creo que muchas de estas cosas se han profundizado también porque durante la pandemia los ejes y las prioridades pasaron a la salud y se descuidaron cosas importantes como precisamente estas cosas, la inseguridad y la gran mayoría de los reclamos de los vecinos vienen por ese lado. Y por último, Leo, ¿cómo vas a esperar los resultados de esta noche? En una escuela, fiscalizando, estoy en la escuela Languier, me están cubriendo en este momento, pero como siempre, fiscalizando y después vamos todos al comité en Bolívar 37 y ahí empezaremos a recibir los datos, los iremos computando, iremos teniendo algunas aproximaciones de cómo estamos y entre todos juntos, bueno, esperando los resultados. Perfecto, bueno, muchas gracias. A ustedes. Gracias.